¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Saúl y en este vídeo estamos en el Estadio de Vélez, que se llama José Amaspitani, inaugurado en 1951 con capacidad para 49.000 espectadores. El club fundado el 1 de enero de 1910, originalmente se lo nombraba Club Atlético Argentino de Vélez Arfiel, pero en 1913 se le quita la palabra Argentinos para lo que sería su denominación actual como Club Atlético Vélez Arfiel. La idea de fundar el club se dio en la antigua estación Vélez Arfiel, pero su fundación se concretó en una casa cercana a la estación Florester. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El club es ganador de 11 títulos de Primera División, una Copa Nacional de Segunda División y 5 títulos internacionales. El club cuenta con 43.500 socios y su camiseta es blanca con una V azulada en el pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video